Cuando estés con él, hazlo pensando en mí Apriétalo fuerte y así poderte sentir Tu amante en secreto, eso yo quiero ser Cuando estés sola, me vas a tener Me podrás abrazar, nos podremos tocar Nunca de ti me quiero alejar Calla y bésame más, mucho, mucho más Siente mi pasión, se quiere desbordar Calla y bésame más, mucho, mucho más Hagámoslo en silencio, pueden escuchar Calla y bésame más, mucho más y más Ven amarme más, más y mucho más Calla y bésame más, mucho, mucho más Siente mi pasión, se quiere desbordar Calla y bésame más, mucho, mucho más Hagámoslo en silencio, pueden escuchar Calla y bésame más, mucho más y más Ven amarme más, más y mucho más Calla y bésame más, mucho más Calla y bésame más, mucho más